Le quiero contar un caso. Han sentenciado a un oficial de la Policía de los Estados Unidos por asesinato de mexicanos. Nicolás Tartaglion, ex policía de Nueva York, sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos por el asesinato de cuatro migrantes de México. En 2016, Nicolás Tartaglion, citó en un bar a Martín Luna, lo acusó de haberle robado 250 mil dólares destinados a la compra de cocaína. El mexicano acudió con sus dos sobrinos y un amigo, luego los llevó a una finca donde Martín fue torturado y asesinado. Como las otras tres personas presenciaron los hechos, los ejecutó y los enterró en una fosa común ubicada en una de sus propiedades.